Bueno, ganamos esta partida, quedamos con dos jugadores, o sea... Bienvenidos cariños amigos, y bueno, estamos aquí en un nuevo video para ver nada Y bueno, estamos aquí en Fortnite, estamos en un 20 vs 20 Son 5 equipos de 20 personas, bueno, hay unos equipos como ahorita que en este caso tienen 18, 19 Y 20, bueno, mi equipo tiene 18, solo un equipo se alcanzó a completar, o sea... La mayoría de veces todos los equipos tienen 20 jugadores, pero ahorita sí que nada más uno de los equipos tenía 20 jugadores Vale, espero que nadie venga a agarrar esto, genial, aunque si agarramos un escudo No tenemos arma, no tenemos con qué defendernos, o sea, si nos sale un tipo nos mata Y luego encontramos un botkin Este... uff, está crítico No tenemos absolutamente nada con qué defender Aquí debería de haber un cofre Debería... uff, bueno ya, ya tenemos, ya no nos podemos cajar tanto Ya tenemos una escopetilla Ya mataron a uno de nuestros compañeros Es que vean, no deben de hacer eso Bueno, al menos en este modo de juego deben de procurar caer siempre todos juntos Porque si no, este... si se dispersan empiezan a hacer que el equipo pierda No tanto porque... no pierde tanto Vale, vamos a romperla Perfecto Y... a ver que le agarramos El tipo... el tipo venía a rapiñar, eh Venía aquí de rapiña Hubiéramos encontrado primero el... ¿Cómo se llama? El... 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 Los botiquines pequeños que el grande Y tendremos el 100% en el escudo, ¿no? Nada más tenemos, este... un escudo a la mitad Eh, no sirve, no funciona Pero... bueno, yo solo digo, ¿no? Que nos hubiera servido un pelín más Vale, oigo... oigo disparos No sé por dónde, pero... Oigo un disparo Por acá no es No, ¿verdad? Por acá tampoco No Y bueno, como les digo En este modo de juego Hay que procurar siempre caer En un mismo... en un mismo lado O mantenerse junto al equipo Ya que si te separas Puede que mates a lo mejor a uno Pero puede que te encuentres con un team De... ocho personas O sea... Y... y con eso ya... ya te matan, ¿no? O sea... aquí a lo mejor voy con este tipo Y podemos cargarnos a uno o a dos Pero puede que nos salga un... team A lo mejor el... el equipo tres Y que haya ocho personas juntas Que nos agarren ocho personas juntas Nos van a matar Y ya perjudicamos al... al equipo Porque ya son... dos jugadores menos Que pudieron haber hecho un poquito más Si hubieran estado todos juntos, ¿no? Entonces... vamos a... A ver aquí... ¡Uy! ¡Y está descargada la! ¡Uy! ¡Y no lo tiramos! ¡Estamos matando! ¡Qué caro! ¡No! ¿Es en serio? ¡Tiramos nuestra... nuestra escopeta! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Recuperamos la escopeta Y vamos a por el otro tipo Nos bajó... nos bajó vida Nos bajó bastante vida este... este tipo Y yo pensé que me quedaba la kill ¡Qué asco! Pero bueno, ni modos, ni modos Así es esto Vamos a recargar Siempre procura traer tu... tu arma cargada Y bueno, eso es lo que pasa O sea, ahorita ya matamos a... a dos tipos Y eso perjudicó al... al team contrario O sea, nos beneficia a nosotros Pero... Pude haber muerto yo Y perjudicaba a mi team, ¿no? Entonces... eh... en este modo de juego Es procurar siempre andar pegados A una o dos personas Porque puede... puede pasar esto Puede llegar a pasar esto Vale, vamos a ponernos el botiquín de una vez Para andar al... al 100 de la vida El... el escudo, pues como quiera Este... tenemos 50 Pero... Vale, ahora sí ya... Esto... vamos a recargar también el... el subfusil Bueno, el fusil más bien Ah, vale, ya, ya los vi, ya los vi Están acá enfrente, están acá enfrente Vamos Lo veo, lo... ¡Uy! ¡Uy! ¿Es en serio? ¿Es en serio? Vale, nos... nos cargamos este Agarramos esto Agarramos esto, 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 esto Y vamos a... vamos a escondernos ¿Es en serio? Otra kill que me... otra kill que me quitan, eh O sea... eso... eso ya está... ya está grave Ahí ya van dos kills que me... que me quitan Estuvimos a nada Creo que le están disparando, creo que de acá arriba Eh... vamos a recargar la... la escopeta Y vamos a movernos de aquí Porque si tiran una... una granada Nos... nos matan Y bueno, tenemos el... el franco A ver... Vamos a empezar a subir ¡Uy! ¿Es en serio que no... no construyó? ¡Uf! ¡Qué... qué mal, eh! ¡Vamos! ¡Vamos bastante bien! A ver... ¿Desde dónde le están disparando al compañero? ¡Ah! Vale, vale El tipo... el tipo... ¡Oh! El tipo se movió, el tipo se movió ¡Vámonos! Veo que por acá están disparando No sé de dónde Muerto Eh... ¡Eh! Y... me robaron todo Ah... vamos bien, eh Vamos bien Nos hemos cargado a bastantes tipos ahorita aquí No... no yo O sea, a mí ya me robaron dos kills ¡Uy! El tipo... Ah, sí, sí era, sí era, compañero Eh... ya... ya me robaron dos kills Es que también es lo... es lo malo Que cuando están bastantes juntos O sea, bastantes tipos aquí reunidos juntos Eh... te debes de poner muy pero muy a las vivas Con tus kills Porque si no te llegan a matar ¿Esto qué es? Un... un franco ¡Uh! Me... me gusta más este... este... este franco que este Este la verdad No me... no me gusta... mucho que digamos Está bueno pero... mmm... creo que te quita más vida Pero... vaya... si... si es un franco Hasta con el otro te lo puedes cargar No... no veo No veo Pero vamos a ir avanzando Al fin tenemos escopeta Casi recargada al 100 Y... bueno, somos el segundo team con más gente, eh O sea... somos el segundo team con más gente Nada más... bueno, ya somos el segundo team con... El primer team, más bien ¡Uh! le dimos uno ¡Oh! es en serio ¡Uf! nos mata, nos mata, nos mata, nos mata, nos mata A ver, este tipo espero que me ayude ¡Ayúdame! 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 Que alguien me ayude a parar Tapa, 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 tapa Y ayúdame ¡Please! 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 Eh... todavía creo poder hacer algo Y... Le metí un escopetazo Este... justo cuando estaba construyendo Pero no... no le di un buen escopetazo ¿Vale? Aquí veía... Es en serio, no... no hay este... Benditas, escudo, algo Algo que me ayude Vean, ya nos empezamos a... a dispersar un poco Benditas, benditas, benditas Yo quiero las benditas Yo quiero las benditas Quiero tener un Excel 75 Y... acá abajo hay un cofre, eh Creo Vale, vamos a romper aquí Y si no estoy mal, aquí abajo hay un cofre ¿Oí mal? No Estoy bien, estoy bien ¡Uf! 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 Vamos a tomarnos esto Con esto ya... ya podemos hacer algo un poquito mejor Ya vamos a tener el 100 Del 100 O sea, 100 de vida 100 de escudo Y vamos a poder salir a... a... a hacer algo mejor, ¿no? Al acaban de... de derribar a uno de mis compañeros Agarramos el escudo Vamos a... a recargar ¡Uy! Tiramos esto ¿No? Eh... otra vez Vamos a... a recargar Somos bastantes Somos... somos el... el mayor equipo que hay De hecho ya nada más estamos peleando contra otro... contra otro team, eh Estamos peleando nada más contra... contra otro team No veo de dónde vengan Vamos a... a levantar a uno de estos compañeros A ver... ven para acá No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas Somos 14 versus 12 Vale, espero... espero poder levantar al otro team Vale, sí, 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 sí que lo pudimos levantar al otro Ya venía alguien más a levantarlo What the fuck con esa skin Pero bueno, vamos a... a levantar a este Y nos movemos Somos... quedan 11 Vamos rápido, vamos a empezar a avanzarle Quiero... quiero... quiero matar mínimo una persona O sea, la mayoría de las kills que he podido... obtener O que he querido obtener Me las han... me las han probado Eh... y a ver si podemos cambiar de... de escopeta Porque... fuf con la escopetilla que tenemos, eh O sea, vamos a cambiar esto por el escudo grande Eh... esto por esto Agarramos esto Y bueno... vamos a cargar esta Vamos a irnos acercando al punto... al punto... al punto centro Y vamos a cambiar de... de... material Vamos a empezar a construir con... con esto Ok Ok Uff... 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 vale... veo... veo a ese... Ese tipo... ¿Dónde se está moviendo? ¿Es en serio? ¿No me dejó disparar? ¿Cuánta vida tiene ese tipo? ¡Bum! Lo tiramos Bien, nos cargamos a uno Nos cargamos a uno Está bastante lastimada mi... mi torre Uff... Vamos Tiramos a ese... a ese tipo lo agarramos... muy bonito, eh Muy, muy bonito Vale... a ver... no se vea alguien más por ahí No, de hecho ya nada más queda un tipo, eh Ya ganamos la partida, o sea... ya nada más queda un tipo O sea, pudimos matar a uno, o sea... esta... esta kill si... Miento, quedan dos personas Quedan dos personas Eh... supongo que han de estar por acá escondidos Porque... ya... obviamente ya... ya perdieron Pero... sigue... siguen podiendo ser peligrosos Vale... vamos a... a por acá Vamos a ir viendo en esta parte de aquí Deben de estar escondidos En los... en los graneros esos Pero... vamos a ver si podemos conseguir alguna otra kill Vean... eh... le ha metido un escopetazo a alguien Eh... iba a agarrar manzanitas Pero no... Mmm... por allá está cayendo un globo Vale... deben de estar en esta zona Ya... se... se está empezando a reducir todo esto Entonces... vamos a... a ver Si no los encontramos antes que los demás compañeros Vale... aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Es en serio? ¡Ah! ¡Qué asco! Me quitaron la kill... otra vez Eh... pero me bajó bastante, eh... me bajó bastante vida Y... no... estamos saliendo del círculo Necesitamos quedarnos en el círculo Porque es donde va a estar el otro... el otro tipo El otro tipo... puede que está aquí adentro, eh Puede que está aquí adentro Puede que está aquí adentro Eh... a ver... Mmm... De hecho, vamos a tomarnos el escudo Porque si nos agarran así, sin escudo Y nos meten un escopetazo, nos van a matar Entonces, vamos a ver Eh... aquí... que había... Eh... detonadores... eso no... Bueno, sí, vamos a... vamos a agarrarlos Vamos a... a tirarlos por aquí Mmm... vámonos Y... el otro tipo debe de andar aquí escondido entre algunos árboles, eh Mmm... no veo dónde, no veo dónde Pero... debe de estar por aquí escondido Entre los árboles o entre alguna construcción de nosotros, eh En esa casa, en esa casa Debe de estar ahí en esa casa Porque... eh... ya no veo otra construcción Y acá casi no hay compañeros Entonces... el tipo debe de estar muy bien escondido Mmm... aquí no se ve... Porque el... yo... 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 aquí cuando quedé... Pero un poquito me escondía así... Pero no... no se ve, eh... El tipo... está... muy bien escondido ¿Quién sabe dónde rayos esté? Pero por aquí no lo veo, eh Mmm... vamos a ver... En la casa de por acá... No... ¿Dónde rayos debe de estar? Acá, acá... Está acá, está acá, está acá... Sí, está acá... Uy... Bonito escopetazo nos... Uy... Es en serio... Bueno, ganamos de todas maneras... What the fuck? What the fuck? No, no... Ah... Rayos... Bueno, lo... ja... Lo... lo mataron justo cuando morimos nosotros Y bueno, ganamos... eh... Esta partida... Quedamos... este... Con los jugadores, eh... O sea... Bueno, conmigo seríamos 11 Pero me... me alcanzó a matar el equipo Y bueno, amigos... Esto ha sido todo... Nos vemos... Hasta la próxima... Adiós...